Muy buenas noches Carlos, buenas noches. Tenía yo muchas ganas de hablar contigo, de que nos cuentes qué es lo que está pasando y cómo te sientes. Tú eres una de las personas protagonistas de haber construido la mejor etapa política que hemos tenido, una etapa de paz, una etapa de tranquilidad, las bases de un Estado de Derecho que ha funcionado, de un sistema de estabilidad jurídica que ha funcionado perfectamente, que nos ha metido en lo más moderno de la sociedad, que nos ha lanzado dentro de Europa y que en estos momentos con todos sus pilares, uno de ellos por supuesto es la monarquía parlamentaria, la institución monárquica, alguien se dedica a bombardearlo y intentar tumbarlo. ¿Cómo te sientes Ignacio y qué puede acabar ocurriendo? Bueno, ante todo buenas noches, estoy de vacaciones, estoy en una zona en este momento poco tranquila en ese sentido, pero lo que querría deciros es que estoy lógica... ¿Oye? Sí, sí, te escuchamos perfectamente Ignacio. Digo, que estoy lógicamente muy preocupado, muy preocupado porque el país está en manos de un aventurero en el mejor sentido de la palabra aventurero, una persona que tiene en estos momentos el dominio absoluto del tablero político del país. Tiene a la monarquía, digamos que de alguna manera controlada, en la medida en que ha sabido proponer la salida del rey don Juan Carlos, con lo cual ha dejado a don Felipe en una situación de enorme soledad y enorme compromiso. Tiene, de alguna manera, pues diría yo que chantajeada a la derecha con sus alianzas con la izquierda y los independentistas. Pero a su vez, a la izquierda suya, a Podemos y a los independentistas, los tiene amenazados con un posible pacto a su derecha con el PP y Ciudadanos. Y a su vez, tiene de alguna manera cogido también, atrapado a Europa, porque a Europa no se puede permitir el lujo de que España quiebre, dado el volumen de empresas e inversiones europeas que hay en España. De tal manera que, bueno, está dominando el centro del tablero político, tiene a la derecha y a la izquierda amenazados con revertir sus pactos y está actuando con un sentido del corto plazo absoluto por encima de los intereses reales de España como nación. Y os voy a decir una cosa. Él juega a cortísimo plazo y está consiguiendo todo lo que se propone desde que tomó posesión de la Secretaría General del Partido Socialista del Español. Y en estos momentos a él le preocupan dos cosas. Uno, la aprobación de los presupuestos. Y mis informaciones dicen que lo tiene ya muy avanzado el juego de alianzas para sacar adelante esos presupuestos. Y dos, el control del Consejo General del Poder Judicial. Que son dos datos muy importantes y preocupantes. Sobre todo el tema de si consigue controlar el Consejo General del Poder Judicial después de lo que hizo con la Fiscalía, realmente tiene el país en su mano. Y ese es el motivo fundamental de preocupación inmensa que siento en estos momentos. ¿Cómo crees, Ignacio, que puede acabar esta historia? ¿En un desmoronamiento constitucional? ¿En un avance claro del poder de los separatistas? ¿En detrimento de la capacidad del Gobierno Central de mantener la autonomía de España? Bueno, de momento, si aceptamos mi tesis de que él domina el tablero político y que su objetivo fundamental no es trabajar para el bien común del país, sino para su propio mantenimiento y disfrute del poder, él irá haciendo en cada momento aquello que más le beneficie. Porque en estos momentos no hay posibilidad ninguna, desde el punto de vista democrático, de revertirlo del poder. La derecha ha quedado destrozada después del mandato de Rajoy y la entrega incondicional que hizo Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Ignacio, ¿tú crees que ni siquiera la recesión económica lo puede sacar? No, porque yo creo... Mis informaciones es que tiene asegurado suficiente dinero para resistir. Por parte de Europa, suficiente dinero. Él ha tenido, él y España, de alguna manera, ha tenido además la inmensa fortuna del abandono de Inglaterra del mercado común y, por tanto, de la necesidad que tenía la Unión Europea de mostrar cohesión y capacidad de respuesta ante la crisis. Y esa cohesión y capacidad de respuesta ha beneficiado mucho al acuerdo que tomó hace unas semanas para dar toda clase de medios económicos para que, sobre todo, en este caso España, Italia y en alguna media Francia también pudieran salir del hondón de la crisis en la que estamos. De manera que todas las cartas que él ha ido jugando y ha arrancado diciendo que el comienzo fue precisamente como se hizo con la Secretaría General del PSOE. Este es un aventurero de gran alcance, al que no cabe, digamos, que menos valorarlo ni despreciarlo. Es un personaje. Yo no sé si la presencia de Iván Redondo le favorece extraordinariamente en cuanto a sus movimientos tácticos, pero, repito, es el amo y señor hoy del tablero político en España. ¿Y cómo crees que puede ser el encaje social de lo que está ocurriendo con la monarquía? Con la experiencia que tienes, Ignacio, ¿puede haber una respuesta social que apuntale el mantenimiento a la institución monárquica? ¿No la va a ver? Bueno, yo creo que, yo creo que de momento, no, yo creo que de momento su movimiento forzando, forzando a la salida del rey Juan Carlos de España es un movimiento para tratar de neutralizar a la monarquía y tenerla, de alguna manera, a disposición de su gobierno, que es como últimamente hace alardes de que está. Ya, es decir, por poner un ejemplo, para que no vuelva a suceder, por ejemplo, un discurso como el que hubo después del 1 de octubre. ¿Perdóname? Que digo, por ejemplo, en caso de que volviese a darse una situación como la del 1 de octubre, la del golpe separatista, para que no hubiera un discurso... Es que yo no creo, yo no creo que él vaya a permitir ese golpe separatista, porque volvería a amenazarles con girar y hacer una alianza estrecha con la derecha. Él está amenazando a derecha e izquierda con el juego de su giro a uno y otro bloque. A la izquierda le amenaza con su posible intente con Ciudadanos y el PP. Y a Ciudadanos y el PP les amenaza con un posible intento de refortalecer el conjunto de fuerzas que le llevaron a la investidura. Es lo que se llama dominar el centro político, el tablero, y poder girar a la derecha e izquierda. La derecha no tiene capacidad hoy de alternativa al PSOE. Y el PSOE sí la tiene. Tiene el pacto con Podemos y los independentistas, pero podría perfectamente gobernar con un intento con Ciudadanos y la abstención del PP, que es como yo creo que va a intentar aprobar los presupuestos. Pues veremos cómo acaba este castillo de Naipes y esperemos que no acabe demasiado mal para España y para los españoles, porque el deterioro económico empieza a ser brutal. Empieza a ser... Bueno, empieza no, es brutal. No, no, nos quedan dos años de mucho sufrimiento. Vamos a ver cómo salimos de esta. Pero buena parte de culpa la ha tenido la derecha y la ha tenido en concreto el gobierno de Rajoy, que ha partido a la derecha en tres y ha entregado al poder gratis et amore con una actitud incomprensible durante la moción de censura. Y con un regalo de los medios de comunicación de muchísimo cuidado, Ignacio. Sí, y quién montó la operación medios de comunicación sino Soraya Saez de Santa María. Totalmente, que nos tocó a ti y a mí vivirlo en determinado canal, ¿verdad, Ignacio? Así es, así es, así es, querido Carlos. A ver si cuando vuelva nos vemos in situ. Claro que sí, te vienes al plato y hablamos de todo esto que está en España que necesita análisis serios. Totalmente. Bueno, un abrazo fuerte, Ignacio. Un abrazo fuerte, un abrazo. ¡Gracias!